hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez los cuidados del ciclido severum recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación científica nombre científico eros severum ekel 1840 reino animal y afilo chordata clase actinopterigiri orden perciformes familia ciclidae género eros especie s h severum habitat agua dulce eros severum especie de ciclido tropical de agua dulce nativa de la región amazónica en américa del sur nombres comunes severum durazno cíclido de franja cíclido bandera falso disco biótopo amazónico lagunas y ríos con mucha vegetación distribución originario de la cuenca del amazonas su distribución es mucho más amplia colombia venezuela guayana brasil y en su ubicación más al sur habita el río san martín en las proximidades de la ciudad de bella vista en bolivia también en la cuenca del río orinoco en el sistema de afluentes y ciénagas del alto orinoco y en el río negro esperanza de vida pueden superar los 10 años apariencia forma posee un cuerpo oval y comprimido lateralmente forma y disposición de las aletas típica de los cíclidos con aletas dorsal y anal largas y prolongadas dos grandes ojos y boca pequeña coloración presenta 8 o 9 bandas negras verticales que le atraviesan todo el cuerpo si son ejemplares juveniles cuando se trata de adultos serán más visibles las zonas inferiores de dicha bandas verticales especialmente las posteriores las más cercanas a la aleta caudal y claro está en función de su estado de ánimo son muy llamativos sus ojos rojos o anaranjados existen divergencias según las fuentes que sigamos según koslowski 1995 el verdadero h severus es el procedente de venezuela y sería la única especie del género que no desoba en abierto sino que sería un criador bucal largófilo o tardío tamaño alcanza un tamaño máximo de 20 centímetros condiciones en cautiverio temperatura entre 23 y 29 agua ph de 5 a 6 5 dg h de 2 a 6 o acuario a partir de 150 litros para mantener una pareja con abundantes huevas donde puedan esconderse se puede poner plantas pero se necesita protegerlas para que no las desentierren si no se le da un aporte vegetal periódicamente posiblemente acaben comiéndose las plantas son peces que no gustan de mucha iluminación se debe proporcionarles un buen filtrado debido a las características alimenticias del pez pero este filtrado no debe crear excesivas corrientes en el acuario alimentación es un factor importante en el cuidado de estos peces son peces omnívoros que necesitan de un aporte vegetal si se quiere mantener estos peces en acuarios plantados se debe suministrarles de vez en cuando lechuga acelga o algún alimento similar aceptan perfectamente los alimentos con granulos vegetales para cíclidos del tangánica además de granulado para discos y escamas también aceptan perfectamente comida congelada artemia y con moderación larva roja comportamiento se trata de un pez tranquilo por lo menos cuando no está en época de cría suelen estar la mayor parte del día escondidos no gustan de acuarios con mucho movimiento se debe proporcionar abundantes cuevas donde puedan resguardarse reproducción son peces que a veces puede ser difícil que forman una pareja y una vez formada cualquier variación del entorno puede hacer que esa unión se rompa si se quiere reproducir estos peces se debe poner cinco o seis alevines en un acuario para que se forme la pareja una vez formada sacar a los demás individuos nota la apuesta la suelen hacer en una piedra plana y puede superar los 500 huevos según los seguidores de cuyander la apuesta no sobrepasará los 200 huevos y una vez hayan nacido los alevines los padres los tomarán en su boca donde completarán su desarrollo son criadores bucales largófilos o tardíos según koslowski 1995 en época de cría se vuelven más agresivos y cuidadosos alejarán de la zona de la apuesta a cualquier intruso su coloración se intensifica la raya negra que les atraviesa el ojo se vuelve mucho más intensa y dependiendo de la especie los hay marrones verdes y dorados la zona ventral se torna azul eléctrico posteriormente los padres los cambiarán de escondite varias veces y cuando naden libremente será el momento de suministrar las primeras comidas deberán ser a base de nauplios de artemía y comida en escamas finamente triturada cuando los alevines empiezan a nadar es cuando los progenitores se ponen más nerviosos y será la época de máxima agresividad de los padres diferencias sexuales los machos suelen tener un color más intenso que las hembras un mayor tamaño y unas aletas más grandes y puntiagudas generalmente los machos tiene en la zona superior de la cabeza un tono ligeramente rojizo esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go recuerda que contamos con un grupo de facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós y y y y y y